Estamos en la teología del gozo, no lo pierdan de vista. No es que hagamos propaganda de los pozos, es que decimos que en los pozos, como en el petróleo, está la riqueza. En los pozos está la riqueza. Esto estamos diciendo. Luego, si yo tuviera una vida, esto lo intuye alguien, también lo hemos visto, si yo tuviera una vida ahí, 40 años de total felicidad, uno suele decir, ¿qué me preparará Dios cuando me van tan bien las cosas durante? Por ahí andamos. Si yo tuviera 40 años de positividad, nadie me garantiza que yo avanzara de verdad. ¿Por qué? Porque si todo es positivo y paladeable, ¿de qué me estoy despidiendo si todo va así? Si yo me despido, me duele, ¿no? Si tiran de mí y se rompe, pues se rompe, me duele. Si hace 20 años que no te duele nada, te pregunto, ¿de qué te estás despidiendo? Si no te despides de nada. Si no te despides de nada, estás siendo el enano de hace 40 años. Fíjate. Y si yo paso de aquí a aquí, me despido, ¿eh? Me despido de este y paso a hacer este. Se hace con una ruptura, con un desgarrón, se desgarra algo, te duele este desgarrón, es que pasas adelante. Luego, cada vez que tú caminas hacia adelante, positividad, hay un desgarrón que es positividad, por tanto. Y cuando tú no caminas hacia adelante, hay la alegría de gozarte, no hay desgarrón, lo cual es negatividad. Dios, cuando se presenta al hombre, digo que interviene y entra en el vaso, y al entrar el infinito, va desgarrando, va rompiendo, rajando el vaso, y este crack del vaso que se rompe nos duele. Y por esto solemos decir teología negativa o experiencia del dolor. Pues bien, lo que hemos de aclarar en este último punto de ahora para preparar la segunda parte es lo siguiente. Esto que llamamos dolor, solamente se puede llamar dolor porque duele. Y el filólogo dirá, pues ya está, no hay más. Como duele, dolet, y si dolet, es dolor. Pero cuidado con la gramática porque las palabras, si solamente son palabras y son fijas, otra vez, es el not yet. La palabra es un mensaje. La palabra no es palabra, la palabra son las alforjas de la palabra. Bueno, pues, cuando una cosa duele, engendra dolor. Eso es verdad. Muy bien. Pero si algo se rompe, algo se desgarra, yo siento dolor. Y estamos acostumbrados a llamar dolor a aquello que duele. Pero digo que solamente funciona en filología esto. Aquello que duele engendra dolor, pero este dolor debe tirarse, estirar de él para adelante, es engendrador de vida. Es el pozo. Es decir, que el dolor solamente es dolor filológicamente. Realmente es una fuente de gozo. Y al revés. El gozo solo es gozo filológicamente. Gaudium, eh, de gaudere. El gozo solo es gozo filológicamente. Porque el gozo, si es gozo de verdad, prepara un pozo en el cual el gozo nuevo será mucho más gozo. Luego, cuando uno goza, solamente goza filológicamente. Porque está esperando el no gozo. ¿Qué preparará el futuro gozo? Futuro gozo que preparará el no gozo para otro gozo. Cuando Dios adviene, viene a nosotros y se presenta con cara de hermano, de amigo, de padre. Esto lo veremos al final, eh. Todas estas palabras son del Evangelio. Padre, amigo, hermano, camino, verdad, vida, alegría, cielo, ilusión. Todo esto es Dios. Se presenta así. Y entonces decimos, ay, Dios está conmigo. Y es verdad. Se supone que es verdad. Pero Dios tiene la cara negra, otra vez, la negatividad. Como la luna, una cara negra que no ha visto nadie y que es más de Dios que la blanca. Ahí estamos. Esto es lo de Santo Tomás. Ahora si tú pintas la luna, dices, sí, tiene esta cara que la vemos. Y esta, nadie la ha visto. O sea, el satélite, nosotros no la podemos ver, pues la luna no da la vuelta. Muy bien. Entonces aquí atrás hay, bueno, pero es que resulta que la cara que ves es más pequeña y más fea. Que la cara que no ves, esto también le pasa a Dios. Y claro, cuando Dios se presenta, se presenta así, Dios. Y alguna vez se presenta así. Ah, es el mismo. Mejor, es más el aquí. Y esta es la experiencia mística. Cuando Dios se presenta de verdad, lo decía Santa Teresa, ¿verdad? Dios maltrata a sus amigos siempre. Cuando Dios se presenta de verdad, lo que hace es empujar de tal manera que lo que tú ibas a hacer en dos días, pasar de A a sub 1, Él te empuja de tal manera que lo haces en medio minuto. Claro, el desgarrón, que se produce en dos días, pues hace rrrr, pero el mismo desgarrón en un segundo, ¡ah! Eso. Y aquí duele. Pero eso es todo. Entonces, cuanto más duele, es que la cara de Dios está más cerca. Y por eso dije el otro día, y lo quiero recordar ahora al terminar, que la vida es un suceso y tejido de cosas positivas y cosas negativas, en la cual las cosas negativas construyen las positivas. Y por esto he dicho que Cristo, como diré ahora en la segunda parte, Cristo como hombre, como hombre, sin necesidad de ser redentor de nada, habría sufrido y muerto igual que sufrió, porque esta es la condición humana. Dios entra en el hombre, y le quiere, claro, Dios es nuestro ser, como el infinito, Dios entra en el hombre asumiendo lo positivo del hombre y quemando lo finito del hombre. Y ahí duele. Y se te va un amigo, se te pierde una familia, se hunde una fortuna, viene un final de cultura que nos duele a todos, viene una guerra. Y, claro, mal acostumbrado como estamos, dices, bueno, pues lo vamos a pasar rápidamente. Eso está muy mal. Y luego, no, agota el cáliz, bebe el cáliz, como decía Cristo, hasta el fondo, hasta las heces del cáliz. Bébelo, porque en el fondo encontrarás el camino de su vida. Y porque si no vas hasta el fondo, no habrá su vida. Y por tanto, el hombre que va por la vida, si va por la vida hacia el infinito, ir hacia el infinito es ir renunciando a todo lo finito que encuentra. Y como el hombre tiene la facilidad de instalarse en lo finito, entonces Dios con su cara negra, que es la más blanca que tiene, los contrastes van muy bien para la mística, entonces Dios con su cara negra se presenta. Y tú, que si en el fondo eres un finito que va buscando el infinito, y por tanto, que cuanto más se acerca al infinito, más se deshace y desentiende del finito. Esto es con dolor. Si tú no lo haces, la velocidad que toca Dios viene, y con su cara negra, pues te enseña a caminar. Y por eso habías puesto tu ilusión en una fortuna, y Dios hace que caiga la fortuna. Y esto duele mucho. Pero es una invitación a seguir caminando. No sea que tú te instales en la fortuna. El miedo a la libertad de Fromm es esto. Tú te colocas en una religión, y como es tan buena la religión cristiana, pues te sientas y te haces tu cabaña en la religión cristiana. Dios viene con su cara negra, fíjate, Dios, y te dice, ese cristianismo cómodo que tienes, lo has de dejar guapo, porque estás encerrado en una frontera. Y tú dices, no puede ser, estos son sermones de novedad que no quiero escuchar. Y entonces Dios viene, y te hace del cristianismo una cosa un poco fea, como un papa raro, y unos obispos raros, y unos curas estrapalarios, y dices, de aquí hay que salir. Eso es lo que quería Dios. Con lo cual puede ser que tu ateísmo sea un caminar hacia el futuro. Puede suceder con dolor, con dolor. O tú tenías una familia que te adoraba, y sí, tú decías, sí, ya sé que se han de morir, pero como era teoría, y tú cada vez ponías más la cabaña en la familia, viene Dios y coge al mejor de la fe, pum, y se lo lleva. Con lo cual te coloca aquí en un pozo, del cual saldrás siempre aprovechado. Es decir, que lo que decían los antiguos, a Dios hay que bendecirle igual, cuando bendice que cuando maldice, cuando da felicidad que cuando da infelicidad, debería corregirse todavía. A Dios hay que bendecirle más cuando da infelicidad que cuando da felicidad. San Juan de la Cruz lo vio y lo formuló. Fíjense cómo estamos cambiando el vocabulario, y cómo es difícil cambiarlo. Aún así, quizá lo que estoy diciendo ahora puede sonar mal, pero no es que suena mal. Esta cara negra de Dios, cuando se acerca a nosotros, nos invade más el infinito, cuanto más nos separa de lo finito. Y cuando nos separamos estrepitosamente de lo finito, es cuando más torrencialmente lo infinito irrumpe. Con la fórmula de finito e infinito, es muy fácil retener la idea que estamos explicando. Lo infinito solamente cabe en lo infinito. Y entonces si lo infinito adviene a un finito, pues no tiene más remedio que destruir lo finito. Y esto se hace totalmente en la muerte. Por eso Cristo debía morir, claro. Si Cristo no hubiese muerto, su finito habría quedado finito. Muriendo, el infinito lo come todo. Y ahí está la resurrección. La resurrección es la explicación de la cruz de Cristo, como dice Lutero perfectamente. La explicación de la cruz es la resurrección, no la muerte, la resurrección. Si cuando tú te mueres, la explicación de la muerte no es la muerte. La muerte no se explica por sí misma. La explicación de la muerte es la resurrección. Y cuando tú sufres, no es que sufres por sufrir, la explicación del sufrimiento es el crecimiento, el gozo del crecimiento, el estremecimiento estático que adviene después. Así por tanto decía que cuando Dios con su cara negra, es decir, con lo desagradable, se presenta, está trabajando más cerca de nosotros que cuando se presenta con su cara blanca. Porque su cara blanca es una condescendencia con el finito. Condescendencia que si durara, nos estableceríamos definitivamente en el finito. Por eso Dios viene con su cara negra y además de habernos, no sé, habernos mimado con su cara blanca y habernos dejado mejor en la tentación de quedarnos para siempre en la felicidad, para evitar este peligro, Dios, sin avisar, entra con la cara negra, desmonta todo el tinglado, hay un revuelo, un terror dentro, pero de golpe sales otra vez y sales mucho más allá de lo que habías pensado. Así que, como decía Cristo en San Marcos, el que quiera venir detrás de mí, ese camino del hombre hacia el hombre definitivo y total, que tome su cruz cada día y que se niegue a sí mismo. Ya he dicho que lo de la cruz, la cruz es la cara negra de Dios, Dios quiso positivamente que Cristo muriera porque ahí dio su dimensión, ¿se acuerdan de Heidegger que hemos estudiado otras veces? El hombre da su dimensión en la muerte. El hombre que no ha muerto no ha logrado su talla todavía. Todos nosotros estamos insultados, no hemos dado la talla. El hombre da su talla cuando muere, es decir, cuando lo infinito entra de lleno y rompe lo finito. Esto es la muerte. Y claro, como yo soy finito y lo finito es tiempo espacial, resulta que cuando viéndolo infinito el tiempo y espacio se van y yo desaparezco del tiempo y espacio. Y los tontos que se quedan dicen, pobrecito, se ha muerto. Lo que ha pasado es que he salido de la jaula de vuestro espacio y de vuestro tiempo. Que es como se ríen los muertos cuando se van de los vivos que se quedan, que somos los enanos. Todavía en el espacio y el tiempo. Así que el infinito, que no tiene tiempo y espacio, cuando llega, siempre rompe. Luego, siempre que tú a lo largo de la vida sientes que algo se rompe, es que el infinito llega. Y cuando no sientes que algo se rompe, es que el infinito llegó o llegará. Pero en este momento no está llegando. Es decir, estás entre dos pozos sostenido por los pilares de dos pozos. Bueno, creo que hemos logrado corregir un poco el lenguaje y presentar el que vamos a usar a partir de ahora en las tres lecciones siguientes. Gracias. 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 Gracias.